Bueno, Pini Salles, por momentos el equipo de Concordia tuvo mal traer a la defensa de regatas, ¿lo viste así? Sí, arrancamos bien, en el inicio sacamos una buena ventaja con buena defensa, pero a partir del segundo cuarto ellos encontraron un poquito más la vuelta y pudieron convertir más seguido. Por suerte, después en el momento clave volvimos a defender y pudimos cerrar el partido. Eso, cuando regatas se hizo más fuerte, ¿pudo sacar una buena paridad? Sí, sí, ellos se venían ahí, por ahí nosotros estábamos muy trabados en ataques, más allá de todo, y bueno, en el último cuarto, en los últimos minutos pudimos encontrar dos o tres pelotas y lo pudimos quebrar. ¿Cómo sentís al equipo ahora que tuvo más oportunidades de jugar con Rollins? Bien, bien, es un jugador que conoce la liga, conoce al entrenador y bueno, eso nos vino bien, se acopló rápido, tuvo un gran partido. Y bueno, hoy un día cada uno, hoy él tuvo determinación, lo mismo que es hombre, así que, bueno, está muy cómodo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Pablo Quintero, ¿cómo viste el partido contra Estudiante Concordia? Bueno, un partido que al principio arrancamos muy bien nosotros, defendiendo muy duro y siendo muy sólido en ataque. Luego ellos, yo creo que un poco por actitud propia pudieron revertir quizás esas mal imágenes que estaban dejando en el primer tiempo, que nos pusieron en partido. Un equipo que ha tenido corazón y lucha en los últimos minutos y bueno, se nos complicó, pero por suerte nosotros tuvimos el temple necesario para en los momentos calientes estar lúcidos y bueno, y nuevamente hace una diferencia y ganar con comodidad. ¿Cómo ves la rotación que hace Nicolás Casalanguida poniendo tantos minutos a los juveniles? Bueno, la verdad que para nosotros es muy beneficioso, ¿no? Para los que jugamos muchos minutos, el hecho de que los jóvenes puedan darnos minutos de descanso y puedan aprovechar esa oportunidad que tienen, está muy bien, así que lo veo barrio. Muchas gracias. Gracias a vos.